ad7 devocional presenta una nueva versión de ti 2.0 de alejandro medina villarreal la reflexión de hoy se titula los vicios y el poder 18 de noviembre que no entregues tu vigor a las mujeres ni vayas por caminos que destruyan los reyes no está bien que los reyes beban vino ni que los príncipes beban sidra no sea que por beber se olviden de la ley y tuercen el derecho de todos los afligidos proverbios 31 3 al 5 el rey salomón fue uno de los hombres más sabios del mundo sus penetrantes reflexiones siguen siendo motivo de interesantes estudios en diversos ámbitos del saber bajo su liderazgo israel alcanzó una prosperidad económica nunca antes vivida la paz con sus vecinos le permitió concentrarse en el desarrollo de la infraestructura del país el fortalecimiento de la economía y la construcción de grandes edificios su fama cruzó las fronteras y llegó a oídos de monarcas y líderes políticos diversas delegaciones extranjeras acudieron a verlo para constatar lo que se decía de él y reconocieron que la grandeza del soberano hebreo estaba muy por encima de lo que pensaban por aquellos años escribió el libro de los proverbios una obra maestra del pensamiento humano en el mejor momento de su vida salomón adoptó una de las lamentables costumbres de los poderosos de la época la poligamía el rey llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas además la promiscuidad sexual venía acompañada del alcohol y la idolatría una combinación netal para un líder empezó a vivir una vida frenética y abandonó durante largos periodos sus responsabilidades como gobernante sólo se preocupaba por la diversión y por darle gusto a sus mujeres incluso el ng de white dice que su carácter llegó a mostrar rasgos afeminados profetas y reyes página 41 poco a poco fue perdiendo el respeto de sus colaboradores que tanto lo habían admirado ya no quedaba nada de aquel joven ejemplar que había llegado al trono se había convertido en un reyesuelo soberbio autoritario y cruel dedicado a esquimilar su propio pueblo los habitantes de israel que alguna vez lo habían respetado tanto ahora aclamaban por liberarse de la tiranía de salomón al final de su vida se arrepintió de sus pecados sin embargo las consecuencias de sus actos resultaron irreversibles a su muerte el reino se dividió y dio paso a una etapa desastrosa bajo el liderazgo de los reyes de israel y judá más de una vez he visto la carrera de jóvenes prometedores arruinada por vicios como el alcohol las drogas o la promiscuidad sexual a algunos les cuesta mucho trabajar recuperar el tiempo perdido aunque también hay quienes nunca logran salir del abismo este día pide el que te ayuda a alejarte de cualquier tipo de vicio gracias por escuchar no olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como ad7 devocional chao